La verdad había una energía muy especial, había una mística que la traté de reflejar en la colección y la verdad con el escenario y con las modelos y con todo el equipo creo que se hizo realidad estoy muy feliz, era una colección muy especial, era una colección que daba del corazón a mi padre que me está acompañando desde el cielo, entonces creo que salió del corazón y creo que todo el equipo y todo me acompañó en esto. Bueno, creo que es un estilo, es buscando una mujer que sea femenina, que sea sexy, que sea a la vez también muy elegante que sea muy como a la vez también como elegancia sin pretensiones, me gustan las mujeres que les gusta divertirse con la moda y eso hace parte yo creo que de ese ADN de Johanna Ortiz. Nada, es gratificante, llevo 14 años como diseñadora de modas colombiana y es muy emocionante cuando me ponen un tag de a lo mejor Japón o me ponen un tag a lo mejor de Francia y cuando a lo mejor influenciadoras de moda del mundo empiezan a usar mi ropa, la verdad se siente pues muy especial poder estar al alcance de muchas personas del mundo y no solamente la moda colombiana. Ay, gracias a ustedes, gracias por acompañarme. Gracias. Hola, un abrazo grande desde Colombia Moda, soy Johanna Ortiz para InModa. Gracias. Adiós. 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 Adiós.